El cuerpo ha resuelto destituir a la concejal Roxana Monzón. La concejal Tarnoxi, bueno, fue arduo el trabajo, fue largo y se respetaron todos los pasos constitucionales y de lo que tiene que ver con la ley orgánica de las municipalidades, ¿verdad? Todos los pasos legales, toda la defensa que la concejal Monzón pudo ejercer y no lo hizo, se cumplieron en tiempo y forma. El trabajo de la comisión investigadora fue impecable. En el sentido de los tiempos y en el sentido de todo lo procesual. Es decir, todo el proceso se llevó a cabo siempre, siempre respetando las investiduras tanto de los concejales como de la concejal Monzón. Concejal, ¿exactamente por qué se la expulsa? Justamente por los dos cargos y las dos imputaciones que se leyeron en esta sesión y en sesiones anteriores que tienen que ver justamente que son de público conocimiento, ¿no? La primera es haber falseado una declaración jurada y presentada frente a la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires diciendo que iba a cuidar a un familiar enfermo cuando en realidad no lo hizo y viajó a Europa. Esto es una flagrante imposibilidad porque si yo estoy diciendo que estoy haciendo una cosa y hago otra, evidentemente se trata de una falsificación. Presidenta, para que la gente interprete correctamente, bueno, hay una destitución de la concejal, entonces supuestamente es una baja para esa fuerza política. Quería que usted se puede explicar cómo queda constituido ahora el Consejo Deliberante con esta novedad. En realidad ella ya estaba sustituida con el concejal Ramírez, que cuando asumió, ustedes han sido testigos también porque no se acompañan en las sesiones, se ha pasado al bloque frente para la victoria nuestro. Así que queda constituido como está, es decir, con la concejal Ferrari, Rendich, Canosa, San Francesco, Troncoso y ahora la nueva incorporación que es la concejal Maidona. Consejal, ¿podría llamarse un ardit o desconocimiento o ignorancia con respecto a lo que mencionó Rendich con la llegada de una notificación de la Corte Suprema de la provincia y que la hizo notar o quiso hacer valer más eso ante el fallo de este Consejo Deliberante? Sí, le agradezco que me saque ese tema porque se los iba a decir. En ningún momento el oficio que llega está diciendo que debe restituirse la concejal a su banca. Queda muy claro, es un oficio que solamente pide que le hagamos llegar la documentación que es la copia legalizada de todo el expediente que se hizo, como bien lo dijo el secretario, en forma personal, fue notificada, fue recibida inclusive por ella porque debía ser entregada en mano y hasta ahí llega lo que el concejal Rendich, así encapié, como creando la duda que debería haberse restituido en su banca y no lo habíamos hecho nosotros, nada que ver. O sea, si bien se sigue una causa judicial, como bien lo explicaron ellos, a esta presidencia solamente llegó ese oficio pidiendo documentación. En ningún momento se solicita que sea restituida nuevamente a su banca.